Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue la soledad La misma hora y el mismo lugar No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido hacer llorar Aunque a tu herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café Y hazme la voz Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y me aullaré por ti Y me aullaré por ti Sílvia